La vecina catina tiene buena máquina No sabe cosir, no sabe cosir Cosir ya sabe, macchina no tiene Como se va a ser, amai Como se va a ser La vecina catina amante Lo detrás para adelante Como se va a ser Como se va a ser La vecina catina amante Lo detrás para adelante Como se va a ser Amai Como se va a ser La vecina sapateca Me rogó que se la meta Como se va a ser Como se va a ser La vecina sapateca Me rogó que se la meta Como se va a ser Amai Como se va a ser Tra-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la Gracias.